Era como hablan entre todos, claro, ahí se tienen que... No hay nada que perder, solo el tiempo, tenemos que localizarlo. Tardemos, hay que acabar con el truco. Me encanta el olfín de la gris amarilla, me alegra haber vuelto. La drastia se parece en algo al tanto que si no, cuando navegaba en ese barco la situación era muy distinta. En el aspecto físico, mental, no tenía nada. Ahora las dos la tenemos. Ya que lo mencionas, ¿a dónde vamos? ¿Dónde queramos? ¿Has inspeccionado el barco? Por esto quiero... Mira, me da igual, quiero tener la conversación entera. ¿Está listo para navegar? ¿Lo revisamos? Sí. ¿Y la tripulación, está preparada? Sí, Nicolaos. No hace falta, un marinero debe saber estas cosas. Llevo toda la vida navegando. Estás en buenas manos. Claro que sí, Capitana. No voy a aceptar que me desayunas, que no sé. Pero soy la Capitana. También quiero decidir a dónde vamos. Me parece que no. Bien. Pero si alguien me bonita en ti, ya. Me parece justo. ¿Y tú navegas en este cascarón? Por supuesto. La dracia es un gran navío. No parece muy inteligente. ¿Estás nervioso, hermanito? No sé. ¿A dónde pretendes llevar este poder? A donde el viento no se empuje. ¡Viva! 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 ¡Nope! ¡Ahora! Hasta el mes que viene que no... ¡E lee! Si hacen cosas... Además... Juanqui. ¿No falta? Para que te hagas la idea Todo esto Todavía quedan cosas Para hacer en el juego Hoy se termina la lanza Empezamos con las secundarias A ver, no es mucho Si haces Tepe aquí, tepe allá Tepe allá, tepe aquí Pero si tenemos en cuenta Que no nos tepeamos Es bastante El mapa está completo Tenemos el mapa al 100% ya Vale La lanza al 100% también Vamos Puede atar Ahora si no me equivoco No lo dice Pero creo recordar que ahora Los ataques cuerpo a cuerpo Puede ser que Bueno No quiero hablar de más Que a lo mejor Es cosa de De otra cosa Pero ya te digo Si vamos aquí Vamos a Estadísticas Progreso ¿Ves? 100% Yo no te voy a engañar Estoy bastante en contra De ese tipo de cosas O sea Cada uno que gaste Lo que quiera Pero Me parece un poco ¿Sabes? En plan De la empresa No del usuario El usuario si quiere gastar Que gaste Lo único que sí que puedo decir Que me gastaría dinero Eso en DLC O en En expansiones Y solo Lógicamente Si merecen la pena O le veo un Reddito En un futuro Ya Si Eso es a lo que me refiero En plan Si Si sé que le voy a sacar Más De lo que realmente Me va a costar Adelante Por ejemplo En Respecto a un micropago Si sé que voy a pagar Una cosa Y me va a dar Más tiempo Le doy ¿Sabes? En el sentido de Tío Llevo aquí Cientos De horas En esta partida Llevo 105 horas O Bueno Ya 106 horas En otra Estuve Estuve 80 En otra 150 Tío ¿Sabes? Como te dije Pague 30 dólares Por la versión De lanzamiento Estaba en 130 dólares Es otra De todos De todos los Deleces Assassin Creed 3 Y Assassin Creed Liberation Pues está Muy bien Está muy bien Pensando que a la hora De la verdad Tienes Con DLCs Incluidos Tres juegos ¿Sabes? O sea 10 pavos Por todos los juegos Con los DLCs O sea ¿Qué coño? Está muy bien De precio Sí, sí, sí Sí, sí Pues entonces Sí, sí No Y Y encima Joder Son Son juegos Que Que quieras o no Merecen la pena Tío Es que Se le pueden decir Muchas cosas Pero Que no merezcan la pena No es una de esas cosas Hay mucha gente Que piensa así Y tío O sea Disfrutas mucho Con este tipo de De cosas ¿Por qué técnicamente Puedo Hacer Una batalla? Qué raro Bueno Vamos por aquí No Vamos por aquí Sí, sí, sí Por eso te digo En plan Si Si te costó 30 pavos Y ahora te quieres Permitir Yo qué sé Comprarte Lo que sea Para tope Yo ya te digo Yo soy propenso A no comprar nada Por Por lo que he comentado Y más Y más en este juego Que Ponen 5 dólares Pero eso es mucho Pues No Soy de pagar Nada extra Pero Odyssey Es especial Sí A mí Para que te hagas la idea De este juego Para mí Significó muchísimo O sea Yo la primera vez Que me lo pasé Me lo pasé En plan ¿Sabes? En plan Por jugarlo Porque al final Era un Assassin's Creed Pero significó Una parte muy importante Ahora te leo Un segundo El año pasado Cuando lo jugué Estaba en una situación Muy complicada En lo emocional Y fue mi refugio O escape Totalmente O sea Me pasó exactamente Lo mismo El año pasado Para que te hagas la idea No No voy a entrar En mucho detalle Porque esto Tampoco es plan De Reavivar Según qué cosas ¿Vale? Pero yo empecé Este juego El año pasado A finales De marzo O abril No me acuerdo Más o menos Ese periodo Que yo estaba pasando Algo Extremadamente jodido Emocionalmente Y Los Dos Tres meses Que estuve Tocadísimo Pero tocado Hundido Rehundido Magullado Todo lo que se te pueda imaginar Me lo pasé jugando Este juego En directo Además O sea Si esta partida Me está durando 105 106 107 Y ya realmente Tenemos todo Allí a lo mejor Estuve 200 300 400 No me acuerdo Muchas horas Muchas horas A ver Yo ya lo tenía Porque Como ya te dije Cuando apareciste Para el canal Yo hice Un Rua 2 Y me pasé Todos y cada uno De los Assassin's Creed Para luego Pillarme El Valhalla De salida Y pasarlo De salida Y Y me alegra Mucho Haberlo hecho En su momento Tío Porque Al final Yo puedo decir A mi me ayudó Mucho Sobre todo Porque En este juego Se tocan Según que temas Que Que me ayudó Mucho Que se tocase ¿Sabes? Me ayudó Me ayudó Mucho Puesto Que al final Eran Temas Que A mi me tocaban De cerca En ese momento Y Era como Tío ¿Sabes? Y Esa es la La historia De como Literalmente Dije Ya está Lo compro Voy O sea Voy a Voy a Meterme entre pecho Y espalda 800 horas A ver si hace falta De esto O sea Tal punto De que Ahí No porque Para que te hagas A la idea Tengo que matar Es que Tengo que matar Si o si Con lo cual Me sale rentable Que me persigan Estos aquí Para subir Un poquito más Conseguir Más dinero Con Lo Con las mierdas Estas que me van A ir dando Y así Poder Seguir Mejorando Más todavía El barco Que me queda Una Dos Tres Cuatro Cinco Mejoras ¿No tienes El nivel Máximo De mercenarios? Somos Nivel 71 El nivel Máximo Lo tiene Alguien Nivel 99 Difícil Me refiero De los Beneficios Sí O sea Solo que Luego están Estos Claro Claro O sea Yo no Pero yo no me refiero A esto Me refiero A llegar Al S4 Que esto Técnicamente Es para Los DLCs Ya lo sé Pero Si puedo Si puedo Gestionarlo Antes incluso Mejor Eso que me quito De encima ¿Sabes? En plan Si ¿Cómo? No he entendido La pregunta ¿No te da Ni te deja Avanzar? ¿A qué te refieres? Ah Sí 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 De hecho Estamos A uno En plan Nos falta Esto Y esto Y ya lo tenemos Todo completo Todo Estamos aquí Que el rango Máximo De base Es este El rango Uno O sea Se puede seguir Aumentando Solo que En estos niveles Aumenta Tan Exponencialmente Que Prefiero Prefiero Que Si me los encuentro Y lo puedo matar Lo mato Si no No Porque son muy Jodidos Aquí O sea Donde Antes A un nivel 50 Lo mataba De un golpe Siendo nivel 50 Aquí a un nivel 71 Lo mato De 7 8 O 9 Golpes De los Fuertes Míos Porque Porque Los mercenarios Crecen Exponencialmente Joder Ok Pau Que te gusta El servidor Al final El arma El arma que me compre Trae un grabado Que aumenta El daño De asesinato Al 200% What the Oh Que arma Es Que arma Es A ver Es Este no La daga Joder Joder Si Es que Cuando empiezas Cuando empiezas El juego Te dan Cositas Que aquí hay Un montón De cosas Que en verdad Mola un cojón Tío O sea De hecho La gran mayoría De cosas De aquí Te sube Las puedes conseguir Gratis Sabes Que es también Por lo que Personalmente En el Odyssey Yo no lo critico Para nada Si 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 O sea Por eso Por eso digo En plan En este juego Concretamente Yo no No critico Para nada Que alguien Que se pueda Comprar Algo Que Que es una Probabilidad Entre tantas Sabes Porque al final Tu puedes conseguir Todo esto Gratis Todo esto Todo Solo que Tienes que Que es Que es esto Ralentiza el tiempo Durante 5 segundos Con pocas Solo que Te necesitas Mucha paciencia Lo único que he comprado Adicional Si Al final Si se puede hacer Se hace Tampoco soy La típica persona Que es en plan Ay no se que No se cuanto Lobo Dime Puedes tener Un toro Si Puedes tener Un toro De hecho Tengo 58 Auricalcos En verdad Podría Podríamos ir Aquí A loicos Olimpia Y a ver Que nos Toca Lo que pasa Es que Al igual Soy muy Crítico Sí Vale Vale Hacemos la misión Y vamos Para allá Anda Mi pulpen Y total Ahora vamos a tener Que hacer El Yendo por todos Los territorios Matando Ahora A Atenienses Ya Lo sé bien Lo sé bien Joder 130 napos Sabes que En euros Son Cien T Diez Ciento quince Puede ser Bueno En su momento No sé En su momento Supongo que 125 Como Mucho Porque tampoco Había mucho Mucho distanciamiento En el valor De la moneda Ahora sí que Se puede decir Que Se nota Mucho Ay perdón Sí 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 pero tampoco Tampoco hace un cambio Tan drástico Tampoco hace un cambio Tan drástico En las ediciones Así Porque aquí por ejemplo Donde Allí a lo mejor Son 70 dólares Aquí a lo mejor Son 80 pavos Pero en los paquetes En los packs Con Con varios Aquí suele salir Más barato Porque se cobra En impuestos Como un solo Producto Claro Aquí eso se cobra Como un solo Producto En vez de como Tres unidos En un solo Precio Se cobra Como uno Entonces Donde a lo mejor En otros países Cuesta 130 Aquí cuesta 110 Eso pasa también Mucho con ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah ¿Qué está pasando? Yo compré en Estados Unidos Es mi tienda digital Y por igual En físico Los pido En Amazon Y por Ebay Me llegan a mi país Sin pago Eso es muy común también Aquí era muy propenso antes ¿Vale? A mí que me Me gusta El El Ice Earth ¿Vale? Estoy en República Dominicana A mí me Me gusta mucho El El Ice Earth ¿Vale? Y lo que se hacía mucho En España Era Comprar Directamente Desde China Para que En efecto Saliese Extremadamente Más barato Pero Pero Como Como si De un videojuego Como si De GTA V Se Se tratase Se preocuparon Más Por Por poder Cobrarte Esos impuestos Es que Por Solucionar Según Que cosas Que pasa En el País No Y Y claro Donde a lo mejor Una compra aquí Te salía por 700 800 900 O 1000 Pavos Esa compra De Exactamente Lo mismo Comprada Directamente Por el Distribuidor Te salía por 200 Y ya Increíble Si Claro Que pasa Cuando De repente Aduanas Se llena De Armamento No real Pero Armamento La gente Como que Se empieza A preocupar No lo entiendo No se como Se pudieron Dar cuenta La verdad A ver No A ver Lógicamente Estoy usando El sarcasmo Ahora mismo Vale Por favor Por favor Que se entienda No pero Por si acaso Es que no es la primera vez Que cuento esta Historia Y la gente Me salta Yo por si acaso No so No se No No